La Quiero Difícil Así como es con su corazón de grito De nunca lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse en la mesa de un bar O sin rumbo a caminar Así como es rebelde y angelical Así como es con su perpileta Isla La Quiero Así con su cara de muñeca La Quiero Así con su cabecita cuarta La Quiero Así con su suelo de papel Y aunque siga de verdad no la rompió conmigo Que yo la llevo con el sol en la piel Soy feliz en mi manera y me gusta que me quieran Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta Isla La Quiero Difícil La Quiero Así con su cara de muñeca La Quiero Así con su suelo de papel Y aunque siga de verdad no la rompió conmigo La Quiero Difícil 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 Así como es, rebelde y angelical, así, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal.